Bueno, ya he perdido la cuenta de qué día es de las obras, pero bueno, creo que es el 34 o el 35. Ayer estuvieron trayendo unos camiones de tierra, que no sabía yo muy bien para qué eran, pero era para que la máquina pudiese entrar luego en el agujero que habían hecho. Os voy a enseñar ahora cómo va el agujero y cómo usaban la tierra para eso, para poder bajar con la máquina. Echaron aquí la tierra negra, suave, y como veis, pues ya el agujero va bien abajo. Ahí se ven las barras de hierro que pusieron, las veis por ahí, por las esquinas. ¿Eh? Que es lo que hace que no se venga el terreno abajo. O sea que bueno, ya veis que a la hora ahora sí que va en condiciones y va tirando para abajo. Aquí con la pedazo de excavadoras que han puesto. Así que bueno, voy a pasar unos días de vacaciones, así que nos vemos a la vuelta. ¡Hasta luego!